...e indignación, eso fue lo que mostró Misha Johnson, envío del sargento L.A. David Johnson, uno de los cuatro militares estadounidenses que perdieron la vida en Níger. En una entrevista manifestó su molestia con el presidente Trump, de quien dijo, ni siquiera recordó el nombre de su esposo durante esa llamada de condolencia. Escuchemos parte de esa entrevista. Ese joven de 25 años que perdió la vida de Bueno, todavía no se sabe específicamente qué era lo que estaban haciendo estos cuatro soldados cuando perdieron la vida durante esa emboscada y ha causado bastante polémica para el presidente Donald Trump. Primero que nada porque se demoró 12 días en llamar a la familia y después durante esa llamada telefónica en la cual estaba en alta voz y escuchó la congresista Wilson, que fue la que realmente salió la prensa y dijo lo que había hecho el mandatario. Bueno, fíjate que las reacciones del presidente no se hicieron esperar y respondió en Twitter lo siguiente, dijo, tuve una conversación muy respetuosa con la vida del sargento David Johnson y pronunció su nombre desde el principio sin dudarlo, aseguró el presidente Donald Trump esta mañana eso de las 5 y 30 cuando tuiteó ese mensaje.